Y si pudieras jugar al Pro totalmente gratis y de manera legal, esto es Indie Bacon y hoy le damos un rápido vistazo a Pro Evolution Soccer MyClub. Pro Evolution Soccer MyClub nos presenta una manera de jugar de manera legal y gratuita al PES por internet. Es solo uno de los modos con los que cuenta el juego oficial, pero es quizás uno de los más interesantes. MyClub es muy similar a lo que ofrece el FIFA en su modo Ultimate Team. Nos haremos cargo del equipo que queramos, podremos elegir entre un amplio abanico de ligas para buscar nuestro equipo preferido y deberemos fichar jugadores, gestionar contratos, buscar nuevos entrenadores y ganar partidos para ir ascendiendo en la clasificación de la liga. Uno de los puntos negativos que debo señalar antes de que nos lancemos a explorar todo lo que nos ofrece este MyClub es que muchos de los equipos no tienen las licencias oficiales. No es el caso de la liga española, donde todos los clubs cuentan con su nombre, su escudo y su equipación oficial, pero por ejemplo en la Premier sí que nos encontramos muchos equipos que no los tienen. Lo primero que veremos es un menú en el que podremos entrar en el modo MyClub, donde está el grueso del juego, pero también tendremos la opción de jugar un partido amistoso. Eso sí, no podremos jugar contra cualquier equipo, sino que se nos dará una pequeña selección. Y por último tendremos lo que el juego llama MyClub Bonus, que sí, lo habéis adivinado. Es la tienda de microtransacciones del juego, donde podremos comprar el recurso premium. Y por último tendremos... Desde aquí podremos entrar a nuestra división, a entrenar jugadores, elegir nuestro once inicial o comprar y vender jugadores y entrenadores. En la división podremos ver nuestro progreso actual en esta temporada, así como los puntos necesarios para lograr el ascenso o evitar el descenso de categoría. Por otro lado, si no logramos ningún punto volveremos a la categoría inferior y si nos quedamos en el margen que hay entre 1 y 5 puntos deberemos pasar otra temporada aquí. En la dirección de equipos es donde podemos gestionar nuestro once inicial y nuestros suplentes, así como renovar los contratos de los jugadores que los necesiten. Porque en MyClub podremos fichar muchos jugadores, pero todos traen un contrato que hacen que debamos pagar después de unos cuantos partidos para que este jugador siga nuestro equipo. Este gasto puede realizarse de tanto monedas del juego como monedas premium, pero de señalar que no es un gasto excesivo, ya que seremos capaces de generar bastantes recursos a medida que ganamos partidos y completemos temporadas. También desde este menú podremos convertir a jugadores que ya no necesitemos en entrenadores, algo que nos servirá para dar un boost de experiencia a ciertos jugadores. Y es que ese es otro de los puntos curiosos del juego. Nuestros jugadores tienen niveles, como si se tratase de un RPG, y a medida que ganamos partidos o usamos entrenadores, estos jugadores irán mejorando y subiendo de nivel, ganando mejores habilidades. Desde el menú de estrategia podremos hacer cambios en las posiciones, pero también podremos seleccionar y guardar diferentes tácticas y formaciones que podremos usar en cualquier momento del partido. También es aquí donde podremos seleccionar quienes efectuarán las jugadas a balón parado, de manera estándar, porque luego dentro del partido también podremos, por ejemplo, seleccionar quien tira una falta determinada. En Miembros de MECLA podremos ver el grueso de nuestra plantilla y ver su progreso. También podremos comparar jugadores entre sí o gestionar las renovaciones de contrato, despidos o convertirlos en entrenadores. Pero pasemos a ver uno de los menús más importantes del juego, que es el de contratos, que es donde podremos hacernos con los servicios de mejores jugadores. Pero antes de entrar de lleno en cómo funcionan los fichajes, me gustaría explicar un poco los dos recursos que veis en la barra superior. Por un lado tenemos los GPS, que es la moneda estándar del juego, que la obtendremos por jugar partidos o vender jugadores. Y por otro lado tenemos las monedas premium, que es la dorada. Al darnos de alta en el juego se nos darán algunas. Y luego también podremos obtenerla de manera gratuita cumpliendo ciertos objetivos o entrando al juego varios días seguidos. Ah, y por supuesto, también podremos pagar por ella. Dentro del menú de contratos tenemos cinco opciones. La primera y más común es fichar usando un hojador. Esto nos dará generalmente jugadores de nivel medio consumiendo un token de hojador, que es otro de los recursos que se nos dará al acabar cada partido. La calidad del jugador vendrá determinada por las estrellas del hojador y podremos combinar hasta tres para realizar una mejor búsqueda. Por otro lado, cada uno de estos hojadores es especializado en un campo, lo que significa que tendrán más posibilidades de encontrar un jugador con ese perfil. Por ejemplo, en este caso, los dos últimos hojadores de la lista tienen la especialización de buscar jugadores de ataque por banda. Para fichar simplemente seleccionaríamos al hojador y le daríamos a usar, lo que hará saltar la ruleta en la que aparecerá el jugador de manera aleatoria. Lo siguiente sería el representante estrella, que nos permite obtener mejores jugadores y seleccionar la posición de dicho jugador. A la derecha podemos ver las diferentes probabilidades que tenemos de lograr fichar a un jugador dependiendo de su calidad. El siguiente apartado es el representante especial, que nos asegura un jugador de máxima calidad. La primera opción nos dará uno de los cinco jugadores que el juego llama las cinco leyendas, y el segundo nos dará un jugador aleatorio entre esas cinco leyendas y los mejores jugadores del mes. Estos representantes podemos usarlos tanto pagando la moneda del juego como la moneda premium. Lo siguiente que veremos es la opción de fichar un nuevo director técnico, ya sea usando monedas premium o normales, lo que nos permitirá cambiar la formación y las estrategias que tenemos a nuestra disposición. Y por último tenemos la opción de solicitar una cesión. Por un precio se nos dará a uno de los jugadores de la lista. La única diferencia es que cuando termine su contrato no tendremos la opción de renovarlo, ya que simplemente desaparecerá de nuestra plantilla. Fuera del mundo de los contratos, creo que es hora de ver qué es lo que podremos comprar con dinero de verdad en el juego para darnos una idea de si estamos ante un pay to win. Lo primero que veremos es la opción de comprar monedas premium. El precio de compra ahora mismo es de 100 monedas por un dólar, pero también tendremos la opción de comprar espacio para tener una plantilla mayor o más ojeadores. Por último veremos las diferentes opciones que tenemos en cuanto a competiciones. La primera y más interesante es la de las divisiones, que según mi opinión es donde está el reto del juego, pero también tendremos las divisiones para partidos simulados, la opción de jugar un partido contra la inteligencia artificial, jugar anamistoso contra otro jugador y las diferentes copas. Estas copas se pueden jugar tanto contra jugadores online como contra la máquina y nos dará la posibilidad de ganar diferentes recompensas según la competición que seleccionemos. Hay que señalar que algunas de estas competiciones tendrán prerequisitos que deberemos cumplir para poder participar. La verdad es que el juego en sí me parece bastante recomendable, más que nada porque es la mejor opción que tenemos si queremos un juego de fútbol online gratuito. Pero eso no significa que no existan cosas que deberían mejorar. Por un lado los controles son un poco mediocres, da la sensación de ver algo de lag entre que pulsas el botón y la acción se ejecuta. Por cierto, algo que no había dicho y que creo que es necesario aclarar es que aunque el juego permite jugar utilizando el teclado, la experiencia es infinitamente mejor si podemos usar un mando. Otra de las cosas que me ha molestado un poco es que hay veces que tarda demasiado en encontrar un rival. Tampoco es una locura, pero es algo que imagino que mejorará a medida que la base de jugadores en línea aumenta. A día de hoy se sitúa entre unos 7.000 y 8.000 jugadores en línea. Lo último que señalaré como un aspecto negativo y que a muchos os parecerá una chorrada es la música. Ahora mismo solo hay una canción que se repite en bucle y no os hacéis una idea lo cargante que puede llegar a ser. Mi consejo es silenciarla y ponerle al Spotify. En conclusión diré que MyClub me parece un buen juego, que es cierto tiene bastantes cosas por mejorar, pero es que a día de hoy no hay ningún otro juego que ofrezca lo que ofrece este MyClub de manera gratuita. Así que si os molan los juegos de fútbol y queréis una alternativa gratuita para jugar algún partido online, no lo dudéis y descargarlo. Y como siempre esto es IndieBacon, si te ha gustado el vídeo dale al like, si quieres estar al tanto a las novedades del canal suscríbete, pero sobre todo sigue jugando.